Ha quedado en claro que Maribel Guardia es de las mujeres más sensuales en el medio que por su esfuerzo y dedicación no representa la edad que tiene, ya sea por sus fotos en bikini o con su nieto. La cantante roba suspiros de sus seguidores de Instagram. De acuerdo con Soy Carmín, esta vez Maribel Guardia, acompañada de Victoria Rufo cautivaron a sus fans con un sexy baile que se popularizó en la red en poco tiempo, sus fans no dejaron de comentar halagos para las actrices. Le bajan el sueldo a Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Esto es lo que ganarán Maribel y Rufo comparten escenario en la puesta en escena Las Arpías que se presenta en la Ciudad de México. Junto a sus compañeras Jacqueline Andere, Ariadne Díaz, Ninel Conde, Lorena Herrera, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez, Serlin, Adriana Fonseca y Zoraida Gómez. Todas interpretan a mujeres fuertes y decididas pero ¿qué hacen después de una función? Tal vez ellas prefieren bailar para relajarse, como lo vimos en vídeo que Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram. En el clip aparecen Serlin, Victoria Rufo, Maribel Guardia, Lorena Herrera y Zoraida Gómez. Todas bailan de una manera sensual pero divertida la canción, El Préstamo, de Maluma. Aunque el vídeo dura unos segundos, las miradas se centraron en Victoria que, a decir de los usuarios de redes sociales, luce fantástica. Aquí el vídeo del baile sexy. En tan solo un día, el vídeo tuvo más de 330.000 reproducciones y los fans llenaron de piropos a todas las actrices, todas guapísimas. Victoria me encanta, ay, Maribel eres la mejor de todas, te adoro. Cuántas mujeres eternamente lindas, guau, qué bien ánimo y qué lindas, hermosas pura guapa, sexys y talentosas, y, se ven súper lindas. Hasta gusto de haberlas, entre otros más. Mamá de Diego Boneta opina que Camila Soddy se cuelga de la fama de Suji Johan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!